Y estábamos muy emocionadas, yo estoy feliz, estaba muy ansiosa y teníamos un objetivo que era este, ganar el campeonato y después el nuevo objetivo fue, de parte del club, llegar a tener un federal. Así que podemos ir concentradas todos, con ayuda de cuatro chicas nuevas, pero lo pudimos lograr, por suerte. La intención era esa, ¿no? Armar un equipo en su momento, normalidad y participar de un federal. Pandemia en medio, no se dio, las chicas quedaron, creo que el fuego ese ya estaba prendido y no se pudo apagar con tanto aparate que hubo. Sí, veníamos antes de pandemia con una final que habíamos perdido y todavía seguíamos con la gana de querer ganarlo y el objetivo de este año era ese, todas las chicas siguieron igual, se formó un re lindo grupo, así que estábamos felices cuando se pudo lograr la primer final y después cuando Ricky Sales viene y nos dice que había una posibilidad de jugar un pre-federal y si clasificábamos el club no iba a ayudar, entonces mucho mejor, así que por suerte pudimos prepararnos en pocos días, pero pudimos prepararnos como para lograr el objetivo. ¿Qué se viene ahora? ¿Cómo está? Ahora en descanso del básquet, Fede está en Bahía, hablamos con él, bueno, contame vos cómo se preparan cuando arrancan una pretemporada, qué fixture tienen, si es que lo tienen. Hasta ahora no está el fixture porque el federal empieza en fines de febrero, pero empezamos nosotros allá a la pretemporada en enero del 17, así que arrancamos lo más rápido, entre el 10 y el 17 ya arrancamos como para tener bien fomentado el equipo, ver si vienen chicas nuevas o vamos a hacer las 12 que ya estamos.